¡Vamos con más noticias de los cracks del PSG! ¡Empezamos por Messi y Mbappé! Minuto 42 del Paris Saint-Germain Montpellier de la Ligue 1 Leo Messi gracias a un control de balón en el área rival provoca un penalti de saco que desvía la pelota con la mano Neymar se dispone a lanzarlo pero se acerca a Mbappé con la intención de quitarle la pelota y hacerlo él Había fallado uno antes y el brasileño pensó que era su turno así que asumió la responsabilidad y firmó el 2-0 Pero hay que detenerse en lo que ocurrió justo antes en el momento en el que el 7 se aproximaba al 10 para decirle que quería chutar él De camino se encontró con Leo Messi y sin mirarle pasó por su lado y le chocó con el hombro Algo que no parece que hiciera mucha gracia al 30 por cómo se le quedó mirando La situación en el vestuario de Crystal Gantier no es la ideal y hay prevista una reunión para solucionarlo Mbappé dio el visto bueno a que Neymar dejara el equipo y Ney se ha enterado Así que ya no hay tan buena sintonía entre ambos como en el pasado Además Messi es fiel amigo de su ex compañero del Barcelona Así que tiene sentido que si alguien tiene que salir perdiendo este sea Mbappé De hecho en el penalti que ocupa la noticia Neymar llegó a ofrecer a Messi tirar la pena máxima Pero el 30 se negó igual que rechazó el dorsal 10 que su amigo le había ofrecido cuando se confirmó su fichaje por el Paris Saint Germain De fondo un Mbappé no muy contento le pedía el balón al brasileño en vano pues no se lo dio Y es que aquí podéis ver el choque hombro a hombro de Mbappé y Messi La cara que se le quedó a la pulga de mosqueo Y es que ha salido a la luz porque Mbappé en este último partido contra Montpellier llevaba ese enfado tremendo encima Hay planeada una reunión en el Paris Saint Germain para tratar la relación entre Mbappé y Neymar Al francés no le hizo especial gracia que el brasileño tirara un penalti contra el Montpellier Después de que él fallara el suyo y además el 10 dio me gusta en sus redes sociales a una publicación en contra del galo Pero estas desavenencias no son el único motivo por el que el delantero estuvo algo distraído contra el Montpellier La equip en un artículo en el que repasa una por una las actuaciones de todos los jugadores de Christophe Galtier Indicó que el 7 tiene problemas personales y que estos son una de las principales razones por las que se le vio distante con sus compañeros Su estado de ánimo se hizo evidente en el terreno de juego Además de no celebrar el gol que marcó Hizo espabientos de visible enfado en una jugada en la que sus compañeros no le pasaron la pelota cuando la estaba pidiendo De hecho acabó caminando sin siquiera mirar hacia el cuero Mientras a Kraft terminaba protagonizando una intentona que quedó en la nada con un disparo cruzado Por tanto problemas personales de Mbappé por eso estaba de tan mal humor en este último partido contra Montpellier Vamos ahora a hablar de otro crack del PSG que podría tener los días contados en París En cuanto a si Keylor Nava acepta el número 2 No, y eso es algo bueno Por suerte no acepta ser el número 2 Es duro para él En cuanto a si se irá Sé que ha habido conversaciones En los entrenamientos ha demostrado lo gran competidor que es Aseguraba Christophe Galtier en rueda de prensa Parece claro que el futuro del arquero Tico está lejos del Paris Saint-Germain Según la equipe Keylor ha aceptado su salida y su próximo equipo será el Nápoles Los italianos siguen negociando con los parisinos la llegada del portero Que puede ser a través de una sesión simple con opción a compra O que entre dentro del fichaje de Fabián Ruiz para el Paris Saint-Germain